Como les hablaba antes de la pausa, fútbol americano. La iniciativa la vienen generando norteamericanos radicados en nuestro país y aquí en el cantón de Pérez Sedón se convierte en el primer lugar de la región brunca en tener un equipo en formación en esta disciplina. Conversamos con don Richard, don Ricardo, que nos amplía todos los detalles. Si usted quiere aprender a jugar fútbol americano, bueno, póngale mucha atención a lo que nos dice don Ricardo en esta entrevista aquí en 14 Deportivo. Bueno, la idea nació acá en San José. Es una idea que viene del deporte allá en los Estados Unidos, que conocemos la NFL, que es National Football League, Liga Nacional de Fútbol Americano, pero el concepto aquí en Costa Rica nació en San José. Tenemos una liga, que hay ocho equipos y nosotros somos el primer equipo fuera del área metropolitana. O sea, somos privilegiados en ese sentido porque estamos organizando el equipo aquí en Pérez Sedón para ser el primer equipo fuera del área metropolitana. Y estamos tan entusiasmados con todo esto y agradecemos el apoyo que nos está brindando Canal 14. Ricardo, para contactar con ustedes, para que la gente comience a practicar este deporte aquí en el Cantón de Pérez Sedón, ¿qué número podrían comunicarse? ¿Dónde podrían asistir? ¿Qué días entrenan ustedes? Ok, tenemos una página web que es pzpredators.web.com Esa es nuestra página web y el número de teléfono que pueden localizarme directamente es el 8367-0576. Los días de práctica son los sábados de 9 a 12 y sábado en la tarde de 3 a 6. Los domingos las horas van a variar. Mañana, domingo será de 9 a 12. ¿Qué se necesita para practicar el deporte? Aparte de las ganas, del entusiasmo, ¿qué características tiene que tener la persona? Hablando físicamente. Bueno, como sabrán que eso es un deporte americano, estamos acostumbrados a ver en ESPN purogadores grandes, bien musculosos, pero en ese concepto no nos estamos concentrando puesto que es un aspecto más hacia nosotros los de cultura latina y tenemos características físicas que no concuerdan con esas grandes. Así que eso no es tan importante. Lo que sí es importante es la actitud principalmente y tener esa mente abierta para querer aprender este juego y tomar, como diría yo, esta oportunidad de crecer y ser algo de una nueva historia y ganas, simplemente. Es tan fácil. Ricardo, ¿cuánto tiene el proyecto de estar registrándose aquí en Pérez de Saedón? Bueno, gracias. Una buena pregunta. Esta es nuestra cuarta semana de estar practicando. Y la verdad es que hemos visto el progreso que se ha venido dando. De la primera a la segunda semana hemos visto el progreso. La gente, han salido más los jóvenes a interactuar y participar. Hemos estado en el centro. Y por favor, quiero aprovechar este momento para decir también que estamos siempre en el centro, el técnico Jimmy y yo. Y si nos ven en la calle, cualquiera pregunta, que siéntense libre, que estén anuente de que tenemos los panfletos por todos lados. Y llamen los números y estamos dispuestos a darle toda la información que se necesita. ¿El proyecto en qué etapa se encuentra en ese momento? Ahora mismo en Pérez de Saedón estamos en la etapa educativa y de reclutar. Estamos concentrando en ese aspecto muy fuerte. La temporada comienza en febrero. Así que todos estos meses, este preparativo, reclutar y las doctrinas, ir seleccionando y que aprendan el juego. Bueno, don Ricardo, agradecerle, ¿verdad? En próximos programas, aquí en Canal 14, vamos a ir explicando también lo que son las reglas del juego. Porque es importante ir metiendo a las personas en este deporte que para nosotros es novedoso aquí en el cantón de Pérez de Saedón y obviamente en Costa Rica. Y como usted lo decía anteriormente, pues es el primer cantón de la región brunca, de la zona sur, pues que tiene o que está formando un equipo en este deporte. Sí, sí, estoy de acuerdo. Lo que vamos a hacer es constantemente estar tratando de llevar el proyecto a cabo en informar y compartir. Lo único que ocupamos de la comunidad es el apoyo, el apoyo y la participación. Quiero aprovechar el momento también que he recibido muchas llamadas de madres que tienen hijos que son más jóvenes. Y uno de los requisitos que hemos hecho énfasis es que tiene que ser 18 años en adelante. Muchos nos han llamado que son mucho más jóvenes, pero quiero aprovechar este momento para compartir con todas esas madres que quieren a sus hijos, participando en este nuevo deporte aquí en Pérez, que estaremos comenzando una selección también de jóvenes. Ligas menores, sería en este caso. Ligas menores, gracias. Ligas menores. Y será otro concepto más protegido, más seguro, porque usarán como unas marcaciones que hay que arrancar y no será tan físico. De esa manera podemos ir gradualmente preparando la juventud para ya formarse en jugadores ya de pequeño, como hacen las ligas de fútbol. Para ir introduciendo a los amigos televidentes al deporte del fútbol americano, ¿cuántos jugadores conforman un equipo en juego? Ok, un equipo tiene que tener 35 jugadores. Ok, 35 jugadores. Cuando están ya en el cuadro ahí tienen que haber 11. Habrá 11 jugadores en la ofensa y cuando la defensa entra son 11. Y cada jugador tiene una posición, ya sea la defensa, los receptores o el mariscal. Ese proceso con las reglas y el juego es algo que iremos gradualmente introduciendo en el opuesto, que no es un juego solo como se ve en la televisión que es físico. Es un, eso es como 30% del juego. El 70% es más mental. Técnico. Técnico, cómo usar tu fuerza. No es que en cada hogada exaltar toda esa energía y después no tiene más. Así que es un proceso lento, pero es algo que es sin límites. Reiterar el número de teléfono y obviamente los días de entrenamiento, don Ricardo. Repito, gracias. El número de teléfono, me pueden localizar, es el 8367-0576. Y nuestra página de web es el pzpredators.web.com. Los días de práctica son los sábados de 9 a 12 y después en la tarde de 3 a 6, los domingos de 9 a 12. Y estaremos variando. Así que o pueden llamarme o mirar en la página web que estamos diariamente actualizando la página con las horas y los cambios. Bueno, aquí en 14 Deportivo ya escuchábamos a don Richard, don Ricardo, sobre esta nueva iniciativa en el cantón de Pérez Sedón, fútbol americano. Y estas tomas se realizaron en la cancha de El Cañaveral. No se cobra. Quiere y tenga interés de ir, pues lo pueden hacer. Estamos en 14 Deportivo, estamos en vivo en esta edición de domingo 12 de septiembre. Y recordarles que nuestra repetición la hacemos los días jueves a partir de las 7 de la noche. ¿Se escuchan algún ruido por ahí? Es que también está iniciándose lo de la semana cívica. Hay un juego de pólvora aquí muy cerca en el parque central. Estamos en 14 Deportivo. Continuamos. José Carvajal, uno de los practicantes de esta nueva disciplina. Y nuestro cantón, fútbol americano, nos da sus impresiones sobre lo que es el fútbol americano para los que ya están practicando esta linda disciplina. Bueno, a ver, la verdad está súper, súper interesante. Es muy novedoso. Es un deporte que está creciendo en el país. Ya la liga en el país tiene ya su par de años. Acá en Pérez de León apenas se está iniciando el equipo. El deporte, muchos pensarían que es puro contacto, pero ya mucha táctica, mucha estrategia ya sí se profundizan. La verdad yo estoy iniciando. Es bastante llamativo invitar a toda la gente de Pérez que se anime. Incluso si yo estoy acá, para que uno no solo anda ahí en cámara, sino que también viene a hacer su deporte un poquito. Y invitar a todos porque la verdad está bastante, bastante divertido. Bueno, aquí teníamos a José Carvajal, por cierto, es compañero del programa Fusión Juvenil, practicando este lindo deporte fútbol americano. El psicólogo don Walter Urman nos da también su impresión sobre lo que están realizando ellos acá en el Cantón Generaleño con la modalidad del fútbol americano. Yo soy el consultor de negocios, como hacer el negocio, pero muy importante, yo soy el trener psicológico. ¿Y qué es este? Fútbol es un juego físico, pero es mucho más de un juego físico. Es un juego número uno de la mente. Necesito mucha disciplina. Necesito mucha concentración. Necesito mucha intención. Bueno, así escuchamos al señor Walter Urman, que es psicólogo. Él está conjuntamente con Ricardo y todos los que están implementando esta disciplina deportiva aquí en el Cantón de Pérez de Sedón, de fútbol americano, dando un apoyo que es muy importante. Como ustedes lo han venido escuchando y han puesto atención a las entrevistas, tanto de Riche y lo que nos explicaba don Walter Urman, es un deporte que no solamente físico, lo físico es un 30%. El restante 70% tiene que ver mucho con la parte de concentración, porque es un juego que tiene muchas reglas, las cuales vamos a venir a explicar en próximos programas. Precisamente vamos a tener por acá a Richard, a don Walter y también a don Jimmy, que es otro de los entrenadores de este equipo PZ Pretators de nuestro Cantón. Escuchemos a don Jimmy, que también nos tiene un poquito más sobre esta disciplina de fútbol americano. Sí, muchos hombres interesantes en fútbol americano. Es un partido diferente todo por Costa Rica y posiciones por los grandes o las más pequeñas de todo. Es un partido más mental, es un equipo, necesito práctica por unidad. Es un grupo en unificación, juego, juego, juego. Es diferente de las posiciones de soccer, es unificación, es con concentración mental. Son todos los juegos, es diferente. Es más cosas para estudiar, es un juego donde necesito más atención, más focus. Más enfocado al jugador en el juego. Sí, sí, sí. Atención por los detalles, muy pequeñas, la diferencia en el juego. Las reglas, aprenderlas bien, estás bien concentrado. En cuanto a este terreno de juego donde estamos ahorita, ¿cómo consiguieron permisos? ¿Cuándo tendremos un primer partido? ¿Cómo está esta gestación? Es en todo el trámite, la Asociación Deportivo de Pérez de la Don Perdedores y los permisos por la cancha aquí. Sí, en la próxima semana es una reunión del grupo de deportivo por la municipalidad. Sí, lo comenté, es una posibilidad, un partido en la cancha de la municipalidad en centro. ¿En polideportivo? No, 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 en el estadio municipal. En San José, es dos equipos que van por Pérez de la Don, por una exhibición de fútbol americano por Pérez de la Don. ¿Para cuándo estaría esto programado? ¿A qué tiempo? ¿Qué fecha? Posible en dos meses, en noviembre posible. Primero preparar el equipo de acá, de Pérez, para que tengan todos los conceptos básicos. Sí, yo mire un artículo en las noticias, en la Tico Times, con los partidos en San José. Yo voy a San José a miren un partido con los Bulldogs de Santa Ana, con los Guerreros de Nicaragua.